En Kintsukuroi introduzco un concepto que se llama Motairai. Tienen que decirlo así como enfadado. Los japoneses lo dicen como enfadado. ¡Motairai! ¿Qué es este concepto? Este concepto es clave. Y lo que viene a decir es algo así como que, vamos a ponerle poesía y épica japonesa, que no desaproveches una ocasión... Bueno, perdón, no desaproveches algo que todavía puede ser útil. Como por ejemplo una pizza de ropa, no sé, una comida, una manzana que está mal, a lo mejor puedes cortar el trozo que está mal y comerte el resto, unos pantalones, a lo mejor puedes zurcir ese descosido y seguirlos aprovechando. Yo esto lo hago, ya tengo una modista en verga, que es un encanto, y le voy llevando los pantalones para que me los zurzan, porque a veces se van rompiendo, pero claro, a veces se rompen y quedan guay, y a veces se rompen y dices, no, esto que me lo arregle. Entonces, Motairai, enfadado. ¿Qué se dice cuando estás despreciando algo que sigue teniendo uso? ¿Por qué hablo de ello en Kintsukuro y en Articularidades Emocionales? Pues porque si somos... Tenemos que decir Motianai con las experiencias que hemos tenido. Por mucho que hayamos sufrido, por mucho que hayamos sufrido, por mucho que nos haya dolido, si somos capaces de aprender de lo ocurrido y transformarlo en pedagogía, y compartirlo con otras personas, o incluso analizar qué es lo que ha ocurrido para aprender y no volver a repetir el mismo error nosotros, o alguna persona a la cual queremos, o tenemos cerca, o es de nuestra influencia, pues, oye, habrá servido por algo, ¿sí? Tú no lo has buscado, tú no has buscado la adversidad. Tú te ha venido, te ha caído del cielo, no hay un porqué. Ahora hace un año, más o menos, la accidente de German Wings, que esto también lo explico en el libro. No hay ningún porqué que explique eso. Por si somos capaces de sacar un aprendizaje, pues, oye, gritémosnos, Motianai, para que ese sufrimiento no haya sido en balde, no haya sido en vacío, haya valido la pena por algo, ¿eh? No lo hemos elegido, pero vamos a sacar el provecho, ¿sí? Así que, si tenéis, me acabo de comer un arbusto, aquí está, que pincha una barbaridad. No he vivido porque queda mal. Así que, analiza lo que has vivido, vuelve la vista para atrás, vuelve a abrir la herida para poder sanearla bien, y dite a ti mismo, Motianai, y di Motianai, cuando veas que alguien está desaprovechando la oportunidad de aprender algo, ¿sí? Cualquier duda o pregúntame en un correo a tomas, arroba, tomasnavarro.es y os daré respuesta, entre otros conceptos que voy a ir explicando, ¿sí? Hasta el próximo vídeo, chao, chao, Jean-Luc, tu dios adiós, Jean-Luc, Petit, ahí está, es que hay que ir para casa ya. Venga, hasta el próximo vídeo.